¿Qué crees que estás haciendo? ¡Vuelve! ¡Aquí está tu munición! 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 Pero será mejor que vuelvas aquí ahora. He detectado al enemigo con una ametralladora junto al suficientemente ubicación. ¿Dónde está? ¿Te ha ocurrido su puta madre? Parece que hay un francotirador enemigo justo a la oeste de la contaminación. ¡Toma! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Fuebe! ¡Toma! ¡Come mierdas! ¡Toma! ¡Come mierdas! ¡Veo un helicóptero enemigo! ¡Vale! ¡Vuelve aquí! ¡Ahora! ¡Vale! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!